¡Ya andan trabajando! ¡Sí, ya! ¡Ya andan trabajando ahí los morros, mira! ¡Como que si fueran tan trabajadores, no! ¡Ándale! ¡Hora, sombrerudos! ¡Hay que meterle freno de motor porque está de bajada, eh! ¡Eh, andale! Yo les traigo aguardiente para ver si me calan más porque se miran medio y lento, eh! ¡Neta! Me traigan mis botellitas de aguardiente para... ¡Ah! ¡Neta que sí! Que les haces un pegue de aguardiente, eh! ¡Ah! A ver si se alivian por dentro. A ver si se prenden, eh! ¡Van muy lento! ¡Uh-huh! ¡Échale ganitas porque si no no va a haber aguardiente! ¡Negro! No van a trabajar, negros. Dale, trabajen porque... ¡Trabajen, trabajen! No se miren acciones. ¡Vamos!